Apestoso negocio en nombre de Cristo, es el que está haciendo ese pastor. Ese pastor que se dice ser la luz del mundo, ese pastor que se dice ser enviado de Dios, ese pastor que pretende tener la verdad, simplemente está usando a Cristo como un apestoso negocio. ¿Y por qué es que Cristo es un apestoso negocio? Es que todo el mundo afirma de que Cristo lo apoya a él. Cada quien afirma de que él es el camino, la verdad y la vida, porque Cristo le dio ese poder. Pero todo el mundo está plenamente seguro de eso en su religión y cree a los demás, perdidos, engendro de maldad, instrumento para el infierno y mil cosas desagradables más. Así que, mis amigos, Cristo no es más que un apestoso negocio que los demás usan para beneficiarse. Ese pastor, manipulador, engañador, que ha vivido todo el tiempo de la estafa del diezmo, es un vil engañador. Es un manipulador cualquiera, es un estafador cualquiera, realmente es un engañador. Eres pastor, simplemente eres un mentiroso, un engañador, porque tú como pastor vives simplemente haciendo promesas bonitas y falsas. No hay ni siquiera una de las promesas que se haya cumplido en el creyente.